Exulta en el coro de los ángeles El misterio encarnado en el silencio por los siglos Como trompeta ha retumbado el amor Oye, exulta en el cielo y la tierra El día anunciativo a quien yacía con él Y nuestros ojos se resplandecen como la aurora Exulta en la iglesia tu esposa Ha dejado el tutor de sus piquillas Y su perfume está importante Amén 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 Muerte y pecado pecado, cual viejo perdedor, sin fuerza ni sabor. Muerte y pecado. 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 Amén. 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 Amén.